Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carluan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie The Legend of Zelda, La Ocarina del Tiempo. Y bueno, Navi ya de una vez aquí hablándonos, como siempre. Bueno, vamos a ver qué nos dice Navi en este episodio. Ok, dice que vamos a ver a alguien que se encuentra, que está buscando acerca, o es que está en su búsqueda acerca de los sabios. Bueno, no sé qué nos quiso decir Navi allí, pero bueno, vamos a comenzar este gameplay. Estamos aquí, vamos a... bueno, me parece un fantasmita, pero en el episodio pasado pasamos al Templo del Agua. Y bueno, vamos a ver qué nos toca hacer en este episodio. Creo que nos tocaría el templo, no estoy seguro, pero creo que nos tocaría el templo de... Ya va, voy a agarrar la ocarina aquí. Sí, está perfecto, está perfecto, sí. Creo que nos tocaría el templo de... vamos a dar, vamos a hacer algunas cosas en este episodio. Vamos a llamar a Epona a nuestro caballo. Sería una yegua, porque Epona es hembra. A ver, ahí viene Epona. Y bueno, a este fantasma no le vamos a hacer caso ahorita, porque... ¿Qué pasó? ¿Dónde está Epona? ¿Qué se hizo? ¿No apareció? ¿Dónde está Epona? Otra vez. A ver, a ver, a ver. Creo que nos toca el templo, no sé si en Kakarikovillat o algo. Bueno, no aparece Epona, no sé qué es lo que pasa aquí. Seguramente está por ahí cerca, atrapada en algo, puede ser. De todas maneras, vamos a ir a Kakarikovillat a ver qué pasa, porque pasa algo allí. Y me gustaría ir a... me gustaría ir al lago Ilia a ver qué pasa. Para hacer algunas cosas allí. Creo que se llenó el lago, puede ser. Y entonces creo que podemos agarrar algunas cosas. Bueno, aquí está anocheciendo ya en Kakarikovillat. Pero bueno, vamos a ver aquí. Y efectivamente lo que recordaba Kakarikovillat está en llamas, como lo recordaba. Sí, es verdad. Vamos a ver qué pasa aquí. Y bueno, están las casas en llamas, algo pasa. Y vean, horrible, horrible. Y está el Shake allá en la fuente. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué pasa, Shake? ¿Qué haces allí? Ok. Atrás, Carlouan, dice. Uh, algo pasó, ¿ah? En la fuente. Sería en el pozo, mejor dicho. A ver, uh... Uy, qué mal. ¿Qué pasó? Wow. Es como una fuerza meligna. Salió como una sombra del pozo. Uy. A ver. A ver, qué pasa aquí. Y bueno, nos ha tumbado. Vamos a ver qué pasa. Uh. Looks like you are coming around. Luces como... Bueno, como que estabas mareado. Como que te habías desmayado. Carlouan. A terrible scene. Bueno, algo terrible ha ocurrido. Devil Shadow Spirit. Es como el espíritu de sombra malvado ha sido liberado. Impa, el líder de Kakariko Village, lo ha sellado, ha sellado esta sombra maligna, el espíritu de esta sombra maligna, en el fondo del pozo. En el fondo del pozo. Pero fuerzas de... Pero la fuerza del espíritu maligno se ha fortalecido. Y el sello se ha roto. Y ha escapado al mundo. Wow, wow. Muy mal, muy mal. Vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que Impa se ha ido al templo de las sombras. Para sellarlo otra vez. Pero ella está en peligro sin nuestra ayuda. O sin cualquier tipo de ayuda. Carlouan. Impa es uno de los seis sabios. Destruye la sombra maligna, el espíritu de la sombra maligna y salva a Impa. Hay una entrada al templo de las sombras más adelante del Graveshar, del cementerio de esta aldea. Ok. The only thing I can do for you. Lo único que puedo hacer por ti es enseñarte una melodía y te permitirá alcanzar el templo de las sombras. Ah, que no podemos pasar sino a través de esta melodía. No recordaba eso. Esta es la melodía que te permite entrar a la infinita oscuridad. Wow. Que absorbe incluso el tiempo. Ok. Escucha ahora Nocturne of Shadows. Wow. Esta es un poquito más difícil, pero sí recuerdo más o menos. A ver. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Esta cancioncita es un poquito más larga. Pero ahí está. Nos enseñaron Nocturne of Shadows. A ver. Uy, ¿qué pasó? Ok, hemos aprendido Nocturne of Shadows. Perfecto. Déjame tomar cuidado de esta aldea y cuento con Tido Carloan. Ok, el Shade nos va a esperar aquí. Creo. O se va a perder como siempre. Y bueno, vamos allá. Bueno, estamos aquí en Kakariko Village, lloviendo. Y bueno, estaba en llamas, pero creo que ya solamente eso pasó y escapó las sombras malignas. Creo que tenemos que hacer algo en el pozo, pero creo que no. Creo que... A ver. Aquí no se puede porque obviamente está sellado. Esta es la parte donde tenemos que regresar en el tiempo y ser Link Niños. Link Niños para entrar al fondo del pozo y que nos den un ítem interesante. Es el que nos va a permitir pasar el Templo de las Sombras. Ok, bueno, vamos a ver qué dicen algunas personas que viven en Kakariko. Bueno, no dicen lo mismo, no dicen más nada. Una inteligencia artificial, bueno, bastante sencilla. Bueno, esta chica está obsesionada con las gallinas, eh. Ah, ok, me va a dar un huevo. Taker dice, es que no estoy leyendo, no estoy prestando atención. Pero ella no está hablando de las gallinas y está, bueno, obsesionada con las gallinas. Ahora me dice que nos va a dar un huevo para que lo cuidemos. Después, after the Coco Hedge, cuando salga, bring it back to me afterwards. Bueno, después que lo encubemos y volvamos a ella después de un rato y lo chequeemos, ¿puede ser? Bueno, sí, vamos a hacerlo. Ok, has pedido, has prestado. Vamos a hacerlo de esa forma de Pocket Hedge. Ok, ok, bueno, vamos a ver. Bueno, después vemos que podemos hacer eso, seguramente para intercambiar algunas cosas y conseguir algún ítems. Pero no recuerdo bien el ítems para que era. Bueno, eh, ¿qué podemos hacer? Aquí el tiro al dán, con esto ya está listo. Antes de irnos al templo de las sombras vamos a pasar algunas cosas. Bueno, vamos a hacer algunas diligencias. Dice que el pozo, ok, bueno, dice que el molino de viento permite que se drene el pozo. Ok, ok, pero eso lo vamos a hacer cuando seamos niños. Vamos a hacer algunas diligencias por acá. A la casa de las esculturas no vamos a ir todavía porque no es necesario. Y bueno, vamos a hacer, vamos a salir, vamos a irnos para el lago Ilia y como lo podemos hacer por la canción, no vamos a ir con la canción de una vez. Pero no recordaba y tenemos el long shot y como tenemos el long shot ya creo que podemos pasear libremente por los techos de los tejados de las casas y llegamos más fácilmente. A ver, a ver, creo que llegamos allá. Sí, efectivamente llegamos. O sea, vamos a pasear entre los techos para ver qué conseguimos por allí. Creo que podemos llegar a la parte de arriba de, incluso de la fuente, eh. Y creo que hay una pieza de corazón allá arriba. A ver, si logro bajar esto con cuidado. Ahí está. Aquí había una gola escúrtula pero ya la agarramos de noche. Aquí creo que hay un, no había más nada, creo que era un, una pieza de corazón que agarramos de niño ya. Y bueno, vamos a visitar a aquel hombre que está allá en aquella casa. Creo que ahora sí llegamos. Perfecto. Es primera vez que llegamos a esta parte con el long shot. Y bueno, vamos a ver qué nos dice este señor que está acá. Hey, good to see you again. Ok, encantado de verte otra vez. I give you this, ah, memento. Bueno, te daré esto como, como un, como un premio, puede ser. Bueno, nos da una pieza de corazón por haber llegado aquí. Perfecto. Allá tenemos otra pieza de corazón. Y otra cosa que vamos a entrar es que vamos a entrar a la, a la fuente. Creo que por este lado podemos entrar. A ver, allá se ve como una caja. Vamos a ver si logramos, efectivamente logramos entrar. Ay, ay, ay. Que la cámara no me deja. Perfecto, perfecto. Vamos a ver qué hay aquí en la parte de arriba de esta fuente. Seguramente, o hay una pieza, no, hay una gallina. Una gallina, pero me imagino que es para, ¿qué vamos a hacer con esa gallina? ¿Será que de niño? Bueno, vamos a agarrarla. No sé si de noche habrá una, una golescúntula acá. A ver. Oh, 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 oh. Ok, bueno. Nada que hacer acá. Vamos a ver si... Si... Lo que pasa es que creo que de niño es que hay una golescúntula de aquel lado. Porque de niño adulto creo que no... No hacemos nada aquí. Por el lado de atrás del... Del molino de viento. Por el lado de atrás. Está la pareja esa. Bueno, vamos a hacer... Vamos a ver si podemos hacer... De noche. Vamos a ver si podemos hacer de noche. A ver qué conseguimos por aquí cerca. Sunzone. Creo que, bueno. Kakariko Villach de noche. Vamos a subir a los techos. A ver. Hay una golescúntula por allá. Creo, ¿no? Porque capaz estoy buscando y ya hemos conseguido todo, ¿no? Hay una flecha. Bueno, no hemos conseguido todas las golescúntulas. Hay una flecha. Que tenemos que ir, por supuesto. Hay algo que tenemos que hacer acá. Bueno, el tipo que está acá. Vamos a... A ver. Vamos a subir otra vez. Aunque pudiéramos ir normalmente. Creo que por la parte de atrás de la tienda. Pero bueno. Vamos a seguir investigando por acá un poco. Antes de irnos al... Al templo de las sombras. Porque, no sé. Quizás haya... Quizás haya una golescúntula y no sabemos allá arriba. Puede ser que aparezca solamente de noche. A ver. Y es un sitio que no es fácil acceder. Sino que tenemos que acceder por el... Por este molino. Ay, pero esto sí es un poquito... Vamos a ver. Ahí está. Ahí. Bien, bien. Ahí creo que la apuntamos. A ver. Sí, llegamos. Perfecto. Hay una gallina, pero... Pensé que había una pieza de corazón o algo. Pero solamente una gallina que no sé qué. ¿Qué haría una gallina allí? Quizás de niño puede ser. En el molino creo que no hay nada. Vamos a esperar un poco a ver si hay alguna... No, creo que no hay nada en las aspas del molino. Bueno. Vamos entonces a... Por acá. No hay nada escondido. Bueno, muy extraño, pero bueno. Bueno, será desde arriba que tenemos que lanzarnos. Vamos a ver por detrás del... Vamos a ver por acá por detrás. A ver, ¿por dónde teníamos que irnos? Creo que saltando. Desde arriba. Si pudiera llegar, puede ser. Creo que del link adulto podemos llegar saltando desde acá. Ah, no. No llegamos. No recuerdo. Yo creo que sí que llegaba, pero bueno. A ver. No sé si arriba de esa casa podremos subir. Esta casa creo que nos subimos. Vamos a dar la última vez. La última vez. Por las casas. Está de noche. Vamos a ver si no nos hayamos dejado nada por allá. Por allí. No hay nada. Vamos a ver si no nos hayamos dejado nada por allá. Eh, a ver. Por aquel lado. Aquí. Perfecto. Este hombre nos da una pieza de corazón. Y vamos a ver si podemos acceder a esta casa. Vamos a ver qué hay en esta casa. Creo que no hay nada. Podemos llegar a aquella casa. No. A esa casa no. Podemos entrar. Y bueno. Aquí sí podemos acceder por este lado. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver qué hay detrás de la... Aquí de noche. No sé. No hemos visto. No vaya cerca allá algo. Y ahorita nos vamos para el lago Ilia. Que vamos a conseguir la flecha. Vamos a ver si conseguimos de una vez la flecha de luz. ¿De luz o de fuego? De fuego. Creo que es de fuego. Ok. De que hay una piedra. Pero creo que no hay nada de esta piedra. Vamos a ver de todas maneras. Destruirla por si acaso. A ver. Vamos a agarrar. Vamos a ponerla aquí. ¿Dónde está el martillo? Aquí. Y otra cosa que iba a ver. Era que está parpadeando. Y hay flecha. Todo en Kakariko Village. A ver. ¿Podemos destruir esta piedra? No. No podemos destruir esa piedra. Pero es capaz de que haya algo allí en esa piedra. Una golescultura o algo. A ver. Bueno. Entonces vámonos al cementerio. Vámonos al cementerio. Para ver. Esa parte de la entrada del templo de las sombras. Pero creo que no podemos entrar todavía. Y ya van a ver por qué. Otra cosa que tenemos que conseguir es un corazón que creo que está aquí en el cementerio. Y que nos tiene Dante. Pero bueno. Aquí arriba ya la hemos agarrado. Creo que hay una golescultura acá. Por supuesto. Y bueno. El templo de las sombras está más allá del cementerio. Más allá. Pero la única forma de acceder allá sería a través de la canción. Entonces. Pero no lo vamos a hacer todavía. Porque tenemos que hacer otras diligencias primero. Y vamos a pelear con estos fantasmas. Vámonos al lago Ilia. No recuerdo cuál es la canción del lago Ilia. A ver. El lago Ilia sería. Serenata del agua. A abajo. Dos adelante. Atrás. A ver. A... A... A ver. Sí, sí, ahí la vimos. A abajo. Alante. Serenata del agua. O que deseas teletransportarte. Sí. Vámonos. Al lago Ilia. Ok. Y bueno. Vamos a ver qué hacemos aquí. Creo que aquí en el lago Ilia de una vez tenemos una golescultura arriba. Que la vamos a agarrar inmediatamente. No la agarramos en la vez pasada. Creo. No estoy seguro. Pero es muy probable. Si yo recuerdo. Efectivamente. Allí está. Allí está la... Pero tenemos que agarrarla de noche. Porque de día no aparece. Ahí está. Ay, pero no podemos... Pero, ¿qué pasa? ¿No caemos? A ver. Que se va a hacer... Se va a hacer de día. Y si no lo agarramos a tiempo no la vamos a poder agarrar. Ahí está. Creo que ahora sí... Digamos... Ok. Aquí, aquí, aquí con cuidadito en el árbol. A ver. Ah, se está haciendo de día. Perfecto. Ok. Otra cosa que vamos a hacer rapidito antes que amanezca. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar las flechas. Y... Vean lo que dice aquí. Ya... ¡Ay! Ay, bueno. ¡Ay, conchale! A ver. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, ya... Ya la... Eh... Gallina salió. Y... A ver. Vamos a ver si... Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. Cuando el agua del lago esté llena, dispara a la luz de la mañana. Y fíjense, es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer si lo logramos. Para alcanzar... Eso es. Las flechas de fuego. ¿Ves? Entonces allí conseguimos las flechas de fuego. Están allí. Nuevo ítem. Son unas flechas que de una vez están cargadas de fuego. Ese era el ítem que teníamos que encontrar de una vez después de pasar el templo del agua. Vamos a ir agarrándolo de una vez. De una vez flechitas de fuego. Creo que aquí... Ahí Navi dice que hay algo. Pero es muy probable que haya... O el espantapájaro. O un espantapájaro o algo. A ver, ok. Tú obtuviste las flechas de fuego. Perfecto. Flechas de fuego. Aquí dice que hay algo. Pero yo creo que... Bueno. Vamos a ver. Porque aquí creo que hay varias cosas. Entonces me gustaría revisar. Fíjense que aquí... Navi me indica como que hay algo aquí y otra cosa acá. Pero bueno. Vamos a ver qué hay acá. Primero que yo creo que puede ser un espantapájaro. Vamos a cantar la canción... Del espantapájaro. A ver. ¿Cómo es que es? Uno... No estoy seguro si es un espantapájaro. O hay una... Un hada. Puede ser también. O hay algo allí encerrado. Un espantapájaro. Efectivamente. La canción del espantapájaro acá. Y de este lado... Puede ser que haya... ¿Qué? Un hada. Puede ser. A ver. ¿Qué pudiéramos tocar aquí? Y... Puede ser que sea un hada. O puede ser que sea... Voy a tocar la canción de... A ver. La de la tormenta. A ver qué tal. Vamos a ver. Son of Storm. No pasa nada. Vamos a tocar la de... Vamos a tocar la canción de... Vamos a esperar que se haga de noche. Por si acaso no haya aquí una gola escúltula. O lo hacemos de una vez. Vamos a hacerlo de una vez. De una vez para que se haga de noche. A ver. No. Ahí está. De Sun Sun. A ver qué pasa. Se va a hacer de noche. Y apareció... Ok. Solamente un hada. No mucho. Pero vamos a ver si aparece una gola escúltula por acá. Puede ser. Gola escúltula. De noche. Es de noche, ¿no? Pero no apareció nada. No apareció nada. Sale la luna. Perfecto. Ok. No vemos nada acá. Entonces. Vámonos de acá. Vamos a revisar un poco... ...cómo está de noche. A ver qué conseguimos aquí... ...en Kakariko Villach. Creo que ya agarramos todas las gola escúltulas de Kakariko Villach. Vamos a ver. Vamos a revisar. Kakariko Villach. No, todavía. Perdón. De Lake Hylia. Todavía en queda gola escúltula. Interesante. Pensé que... A ver este pajarraco. Pensé que todavía... ...que ya habíamos agarrado todas. Pero al parecer queda una gola escúltula por allí. ¿Dónde estará? Las del templo. Creo que las agarramos todas. Sí. Agarramos todas las del templo. Pero entonces en el lago Hylia queda alguna gola escúltula. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará esa gola escúltula entonces? Debe estar por las paredes. Arriba ya la agarramos. La que había, creo. No me hizo nada. Se fue. Y creo que por ahí está el caballo. Creo que está por allá. Pero vamos a montarnos en la matica. A ver. Por si acaso. Puede ser que esté por acá. Puede ser que esté por acá la gola escúltula. A ver. No, no está. ¿Dónde estará esa gola escúltula? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ya sé dónde debe estar. ¿Está? Debe estar. Aunque se hizo de día ya. Pero es muy probable que esté en. Bueno, vamos a hacer otra vez de noche. Es muy probable que esté. The Fishing Pond. O sea, en el sitio para pescar. Vamos a revisar. Y aquí hay un espantapájaro también. Creo que aquí hay un espantapájaro. No lo vamos a sacar todavía porque ya no lo necesitamos. Y a ver qué dice acá. Fishing Pond. Fish are really... Bueno. Ok. Aquí podemos pescar un pescado. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentar pescar algo aquí. Ya que no lo hemos hecho. Bueno. Fishing Pond. Este es el que pescábamos cuando estábamos niños. Y ahora tenemos que pescar uno más grande. Hey, mister. Te recuerdo. Ha pasado bastante tiempo. Jeje. Siete años. Sí. What you have to do is to this time. You are my only customer. Somos su único cliente. I almost out of business. Bueno. Estoy fuera de los negocios. Bueno. Su cabello que se ha vuelto blanco. I mean. Never mind. Bueno. Te costará 20 rupias. Bueno. Vamos a pescar un poco allí. Dice que con el rumble. El feature. Podemos sentir la vibración. O sea. Con la vibración del control. Uy. Bueno. No lo de ahí. No importa. Vamos allá. Vamos allá. Esto. Creo que nos estabas explicando cómo pescar. Vamos a ver si pescamos un pescado realmente grande. Recuerdo que por aquí había como... Siempre vengo por acá. Porque por aquí había como una especie de anzuelo. Que es como un animalito. Pero bueno. Los pescados grandes creo que estaban... Eran en el medio. Tenemos que ir al medio. Porque por aquí era donde estaban los pescados. Los peces grandes. Porque estos peces chiquitos creo que no... Ahí pescamos uno. Pero creo que no es suficiente. Es muy pequeño. Ok. Cinco pounds. Sí. Vamos a quedárnoslo. Porque es el primero. Pero vamos a ver si pescamos aquel. Por ejemplo aquel que está allá. Vamos a ver. Hay que pescar varias veces. Porque tenemos que agarrar uno grande. A ver. Creo que no se ve. Ahí viene uno. Pero este creo que es chiquito también. Este es pequeño. Este no nos sirve. Tengo que pescar uno más o menos grande. Para que nos den una especie de premio. Bueno, bueno. It's about cinco. Bueno. Cinco también. Vamos a irnos por otro lado. Estos son muy chiquitos. Ese creo que está allá. Creo que se ve bien. Vamos a tirar la caña. Pero aquel. A ver. Este que está acá. A ver. A ver si lo traemos. Vean que pejecito. Vean que pejecito. Ven, 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 ven. Ya te tenemos. Ven, ven, ven. Ven, ven. Cae. Que este es grande. Que cae. Vamos, vamos. Que lo tengo aquí cerquita. Vamos. Cae. Que está, que está, que está ahí cerquita. No nos vamos a perder de vista. Vamos a pescarlo. Vamos otra vez. Está cerquita. Vamos, que lo tenemos ahí cerquita. Vamos a ver. Vamos, ven, pejecito. Ahí. No, se nos fue otra vez. A ver. No, 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 no. Ese. Vamos, tenemos que pescar ese, vamos. Este es el grande. No, creo que no lo agarramos. Conchale, que se nos vaya a perder. Que ese es el pez bueno. Ahí está. Ese es el pez bueno, ese es el pez bueno. A ver. Vemos que está acá. A ver, vamos a quedarnos un ratito aquí. Vamos a ver que se despierta un ratito. Bueno, tenemos que tener paciencia. Que va a ser un empley de pesca. A ver. Bueno, tenemos que tirarlo más allá. Conchale, porque no lo agarramos. Tenemos que tirarlo más allá. Ya le lleguemos. A ver. No. Ahí está. Y creo que apuntamos a otro. No, sí. Creo que sí apuntamos. No, ese no era. Es el otro. Este lo vamos a pescar muy rápido. Es más, no lo vamos a traer de una vez. Le dimos. Yo creo que es un poquito más grande, pero no es el que queremos. A ver. Wow, es grande, eh. 9 pounds. Sí. Vamos a quedárnoslo. Pero el que queremos es el otro. Ese es el que queremos. A ver. Ok, vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ese es. Ese es el pez. A ver. Vamos, pececito. Vamos, cae. ¿Por qué le cuesta tanto caer? Concha, le cayó el chiquito. No era este el que queríamos. O sea, un poquito más grande, pero no era. A ver. Siete. El otro es de ocho. No recuerdo. Bueno, me voy a quedar. No, porque el otro... No, no. El otro era más grande. A ver. Concha, le... ¿Cómo hacemos para agarrar a Ken? No, no era este. Concha. Ahorita lo pescamos por... Es que se queda... Se encuentra justo en el medio. No, lo volvimos a lanzar. Concha. A ver, vamos a recogerla rápido. A ver, a ver. Creo que es ese del medio. Ahí... No. Ahí está. Creo que es ese. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Ese es el que está grande. Concha. Le se lo agarró uno chiquito, concha. Bueno, vamos a pescarlo también. ¿Por qué? A ver. No. Qué fastidio. Agarró uno pequeño y queremos el grande. A ver. Estamos apuntando bien. ¿Dónde estará el grande? Qué... Qué... Qué problema. Ese creo que es, ¿no? No pez ese. Sí, este es el pez. Ven, 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 pececitos. Guau, pero entonces... Está, ese pez... Es bastante difícil, ¿eh? Ahí está. Vamos. Vamos. No lo vamos a perder de vista. No lo vamos a perder de vista. Ya lo tenemos casi. Vamos. A ver, a ver, a ver. Ven, ven, pececito. Ven, 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 ven. Vamos, vamos, vamos. No se fue. Pero entonces... Deja a Nabi. A ver. Vamos a ver si ahora sí. ¿Qué es Nabi? ¿Qué es Nabi? Guau, ¿y ese pez? ¿Y ese pez, en serio? ¿Qué pez es ese? Había un pez enorme, ¿ah? ¿Qué pez era ese? Como un tiburón. Vamos a ver cuál de estos tres cae. Pero es que el que queremos pescar es ese. Nabi, deja. Bien, 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 bien. Lo tenemos, ya lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vamos, que eso no se nos escape. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Este pez es enorme. Oye, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Casi lo tenemos. Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bien, que enorme peso, wow, de Real Lunker, 20 pulgadas, wow, deseas conservarlo, si, perfecto, vamos a ver por nuestro premio, seguramente nos han dado un premio por pescar ese pescado de 20 pounds, 20 pounds, ok, perfecto, esto teníamos que hacerlo, vamos a mostrárselo al dueño del, a ver, que quieres, pesa mi pescado, wait my fish, pesa mi pescado, wow, es enorme, it's like new record, es un nuevo record, 20 pounds, ok, aquí está tu premio, vamos a ver que nos dan, nos tenemos el Golden Scale, este item era importante que lo agarráramos, aunque bueno, era un item para poder bucear más a fondo, y bueno, perfecto, ya tenemos aquí 20 pulgadas, pero tengo curiosidad, o sea, allá como un pescado, no sé, había visto como un pescado enorme, que había aparecido, pero no sé, creo que no hay un pez más grande, creo que sería el más grande, y a ver, uno tiene que estar en el medio, pero, a ver, voy a lanzar al agua, a ver, si creo que no hay más grande por acá, porque son peces menores, bueno, vámonos, ya hicimos, eh, eso que tenemos que hacer, el Golden Scale, era un item que, que necesitábamos conseguir, y bueno, vámonos, vámonos acá, eh, vamos a hablar de algo, vamos a ver, ok, quieres tratar con otro tipo de anzuelo, o estás hablando, eh, do you know the old saying, ah, Grein, dice que un gran pescador nunca selecciona su propio anzuelo, anzuelo, bueno, lure, es como decir, un anzuelo, es tipo, tipo insecto, a ver, bueno, vámonos acá, vamos a entregar esto, que se nos olvidaba, creo que hay una forma de salir y robárselo, pero bueno, ok, quiero salir, vámonos acá, ok, ¿qué más tenemos que hacer?, tenemos que conseguir la otra Golden Sculpture, la que no conseguimos, que no sé dónde está, que está aquí en Gol, que está aquí en Lake Ilia, otra cosa que tenemos que conseguir aquí en Ilia, creo que una pieza de corazón que nos da, el, el científico del lago Ilia, creo, y bueno, vamos a ir de una vez, vamos a ir de una vez allá, creo que esa Golden Sculpture está por los alrededores del lago Ilia, o sea, por la pared de atrás, pero bueno, estoy seguro, vamos a entrar acá, para conseguir el premio que nos da el científico, el científico dice que, a ver cuánto hondo podemos ir, vamos a ver, por ejemplo, ahorita tenemos el Golden Scale, podemos ir muy hondo, vamos a ver, vamos a ver cuánto alcanzamos ahora con el Golden Scale, ok, 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 bien, 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 alcanzamos bastante, vamos a ver qué nos dice el científico, ok, you may not have noticed, quizás no lo has notado, pero tú, pero te he estado observando, y tocaste el fondo, justo ahora, fantástico, te daré esto, una pieza de corazón, perfecto, creo que tocar fondo con las botas no era la opción, tenía que ser con el Golden Scale, a ver, si tocamos el fondo con el Golden Scale, ahora, si nos colocamos las botas, los Iron Boots, no sé si era una opción, pero es otra opción de bajar, ah, pero aquí puede hacer que esté la Gol Esculptura, tocamos el fondo, mira, un tiburón aquí congelado, y bueno, vamos a ver qué hay, aquí creo que debe haber algo, este, a ver, la última Gol Esculptura que nos faltaba, perfecto, estaba aquí, perfecto, la Gol Esculptura, y bueno, vamos a subir, nos quitamos las botas, las Iron Boots, oh, bien, 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 excelente, y vamos a ver qué nos dice, creo que no nos dice más nada el científico, a ver, ok, your demon is the best, the word, dice que tu buceo es el mejor del mundo, why don't you dig with the bottom of Hylia, porque no, no tratas de bucear en el fondo del Lago Hylia, perfecto, perfecto, bueno, aquí hay un instrumento, y bueno, muy bien, muy bien, eh, perfecto, tenemos, creo que ya tenemos todas las Gol Esculpturas de aquí, vamos a ver si eso es cierto, del Lago Hylia, no, todavía nos faltan, increíble, todavía nos faltan Gol Esculpturas, ¿dónde estarán? ¿en serio? ¿cuál faltará? tiene que ser de noche, me imagino, pero aquí arriba pudiera haber, pero, ah, ya va, allá arriba hay un espantapájaro, que pudiéramos sacar, vamos a ver, vamos a sacar ese espantapájaro de una vez para tenerlo allí, a ver, perfecto, y salió el espantapájaro para subir de forma más, más cómoda, wow, pero, este pájaro, me sorprendió el pajarraco ese, ok, vamos a ver, creo que no podemos apuntarlo de forma, pero vamos a subir más rápido así, bueno, creo que no, no es más rápido, a ver, aquí puede haber una, pero es que las goles escúlturas que habían, creo que la agarramos, a ver, otro pajarraco, pero vamos a esperar a que se haga de noche, a ver si hay, no queda una goles escúltura por acá, aquí arriba puede ser, porque creo que vinimos de niño, no, de niño no vinimos, solamente de adulto, quizás es de niño que se encuentre la goles escúltura, a ver, ya se va a hacer de noche, vamos a ver, qué bonita vista, del lago Ilia, ok, creo que ya se va a hacer de noche, pero bueno, no te vas a ir, no te, no te vas a ir ileso, ok, ok, ya se va a hacer de noche, está, se está oscureciendo, perfecto, bueno, vamos a quedarnos acá, a ver si de aquí visualizamos una goles escúltura, creo que es una buena forma para, para observar, no sé, pero yo como que recordaba que había una goles escúltura, en las, en los muros esos, en la entrada del templo de, del templo del agua, en los que se quedan, ok, creo que no se observa ninguna goles escúltura por allí, allá abajo, creo que deben estar por las paredes, creo que vamos a tener que ir nadando, sí, porque aquí no veo nada, a ver, vamos a bajar, vamos a bajar por acá, espanta pájaro, por aquí no hay nada, me interesa conseguir esa goles escúltura de una vez, porque, no quiero perder tiempo, a ver, por aquí, por debajo de la cascada, no, vamos a irnos por, 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 por acá, escuché como un sonido, pero no sé si se dan ideas mías o qué, bueno, vamos a ir por acá, porque puede ser que ande, esté por esta pared, de las orillas, del lago Ilia, vamos a irnos por aquí, para revisar todo esto, vamos rápido, porque es que no estoy seguro, bueno, aquí hay una piedra, una piedra, no recordaba esa piedra, que cuando estemos niños, vamos a revisar todas las piedras, por los secretos, con la máscara de la verdad, y vamos a revisar también, vamos a plantar las últimas, Magic Beam que falta, pero quedaría, una sola, y se está haciendo de día otra vez, pero creo que no hay otra piedra, no hay goles, no hay goles, cúlculas por aquí, pensé que estaban por acá, pero va a amanecer, y nada, no amaneció, bueno, otra vez, este es un son otra vez, vamos a revisar toda la zona, creo que no hay más nada, no sé si estamos perdiendo tiempo, pero bueno, no importa, este gameplay va a ser así, de revisar cosas, por lo menos, hemos conseguido varias cosas, sí, creo que no hay más nada por acá, o la escúltula, puede ser que esté en el fondo del lago, pudiera ser, también, una opción, aquí no está, no, no hay nada, vamos a ver por allá, cerca de los pilares estos, vamos a ver cerca de estos pilares, a ver que se puede escuchar algo, por aquí, puede ser, y en la parte de abajo, de allá, creo que no, creo que es en el segundo celda, que podemos nadar, como un Zora, cuando nos convertimos en Zora, yo creo que valdría la pena, traer, traer ese, ese videojuego al canal, bueno, la verdad es que no, no conseguimos la otra gola, escúltula, bueno, será de niño, capaz de de niño, y por eso no la hemos, conseguido, y bueno señores, vámonos de acá entonces, y bueno, vamos a dejarlo por aquí, ya es suficiente, ya conseguimos, algunas cosas, y en el próximo episodio, creo que nos vamos, tenemos que ir para, nos vamos a convertir en link niño, para entrar al fondo, para entrar al fondo, al fondo del pozo, para pasar ese mini templo, como es para decirlo, una mini mazmorra, y bueno señores, muchas gracias por haberme acompañado, estén en play, pulgar arriba si te gustó, agradecería mucho tu apoyo, y tu amistad, espero que la hayas pasado, excelente, y nos vemos en el próximo video, hasta luego.